Si abro la puerta, mi sola sorpresa eres tú Cierro los ojos y mi único sueño eres tú Y en el fondo de cualquier espejo estás tú Y en el hueco blanco de mi almohada estás tú Y a quien doy feliz el primer beso, si salgo o regreso Dormido o despierto eres tú Y te quiero a través de los años, te quiero Impaciente o tranquilo, te quiero Con un ramo de claveles rojos y el mar tranquilo de tus ojos Así te quiero, enfadado o alegre Te quiero, arrogante o sumiso Te quiero, no podría imaginar el mundo sin ti Abres mi agenda buscando algo que no vendrá Luego sonríes y todas tus dudas se van Porque en cada hoja de mi vida estás tú Y en mis planes para cada día estás tú Y quien llena todos mis silencios, si salgo o regreso Si duermo o despierto eres tú Uy, te quiero a través de los años, te quiero Enfadado o alegre, te quiero Con un ramo de claveles rojos y el mar tranquilo de tus ojos Así te quiero, enfadado o alegre, te quiero Arrogante o sumiso, te quiero Arrogante o sumiso, te quiero No podría imaginar el mundo sin ti Arrogante o sumiso, te quiero